Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos Muy bien, esta vez les traigo la reseña de ¿Cómo te traigo una novela? de Iria López Teijey Libro que yo conocí gracias a un blog de nombre Literautas Es un blog que creo que ahorita ya no está en funcionamiento Aún está, si entran a la página van a ver todo lo que se realizaba en este blog En el cual yo incluso llegué a participar En el cual la escritora compartía con nosotros apuntes, reflexiones, tutoriales Se realizaban ejercicios como montame una escena La cual yo llegué a mandar algunas de mis historias En el cual la escritora nos ponía un desafío a todos los participantes Que fuera relacionado con una palabra o algún lugar Teníamos que crear una historia en el cual teníamos que meter A estas cosas que nos ponía, el desafío que nos ponía la escritora Y entonces cuando mandábamos el escrito No los calificaban otros compañeros Y a nosotros quienes participaban recibíamos la historia de otros compañeros Que también debíamos de calificar Y así todos nos enriquecíamos con esta mecánica Ya que así podíamos comentar los errores O aplaudir las cosas buenas que tuviera el escrito de la persona que nos tocaba Entonces era una muy muy interesante forma En la que uno podía participar en este blog y mejorar su escrito Y así fue como la escritora comenzó a promocionar sus libros Que en aquel entonces yo recuerdo que yo y yo decía En algún momento los voy a comprar Y de eso ya hace mucho tiempo Hasta que por fin ya pude adquirir Los que ella sacó que son referentes a la escritura Pero el primero que decidí leer fue este de cómo escribir una novela Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Les quiero comentar qué es lo que vamos a encontrar en este libro Por lo que sí creo que este video va a ser a lo mejor un poco extenso Porque quiero hablarles detalladamente de lo que van a encontrar Por lo que considero que quizás el video esté enfocado a personas que están interesadas En escribir por lo que les va a convenir mucho saber Qué es lo que van a encontrar en este libro Si les interesa adquirirlo más adelante Y sobre todo si las herramientas que proporciona Son las que ustedes están buscando Y con ello ve si lo compran Entonces ya sin nada más que decir Pasemos directamente a ello Como pueden ver lo llené de postis La verdad hay muchas cosas que necesito comentarles en este libro Entonces primero les voy a comentar Lo que vamos a encontrar dentro del libro El contenido Vamos a comenzar con la introducción En la cual la escritora nos va a decir De qué están hechas las novelas Ella nos va a dar su opinión De lo que ella considera es una novela De ahí el libro está dividido en tres partes La primera parte que es planifica tu novela La segunda parte es escribe tu novela Y la tercera parte es apéndices Otros consejos de literaturas para escribir novelas Los primeros capítulos que vamos a encontrar En la primera parte es Capítulo 1 La idea El capítulo 2 Cómo dar forma a la idea El capítulo 3 Los personajes El capítulo 4 Una historia por tramar El capítulo 5 El universo de tu historia El capítulo 6 La documentación El capítulo 7 La estructura Y el capítulo 8 El estilo Así que comencemos primero Por esta primera parte Prácticamente en este primer capítulo Solamente nos va a estar hablando La escritora acerca de la idea ¿No? Cómo saber que la idea Que tienes en mente Es la correcta para una novela O en el caso contrario En dado caso de que no tengas una idea Cómo poder encontrar aquella idea Que tenga el poder suficiente Para volverla una novela Porque no es lo mismo Escribir un cuento Un relato corto A una novela ¿No? Entonces por eso es que Nos va a dar una serie De instrucciones También nos va a dar Algunos ejemplos Y ejercicios En el cual Aquí yo Aquí anoté Que ella nos pone Que debemos de crear Un banco de ideas ¿No? Esto dice Esto es una carpeta Un cuaderno físico Virtual Elige el medio Que te resulte más cómodo Donde guardar todo aquello Que te llame la atención Y que el día de mañana Con el trabajo adecuado Pueda convertirse En una historia Para mí eso es algo Muy importante Porque así uno puede crear Su portafolio de ideas De decir esto Me parece interesante Pero quizás no es el momento De desarrollarlo Y lo guardas ahí Y ese va a ser Tu banco de ideas ¿No? Tu portafolio En el que más adelante Cuando quieras escribir De algo Puedas recurrir a él Y entonces ocuparlo Lo cual me parece Una idea muy muy buena Vamos a brincar Al capítulo 3 Porque el que seguí A continuación Es un poco más Acerca de lo mismo Entonces si les hablo De todo Pues va a ser esto Muy largo Entonces le voy a mencionar Solamente los que yo Considero más importante En este caso El capítulo 3 Va a ser acerca De los personajes Va a dar una serie De pasos Que debemos de seguir Para desarrollar Bien nuestro personaje El cual es Primer paso La identidad ¿No? También debemos de ver En el siguiente paso Un objetivo El cual debe de tener Nuestro personaje Para que sea realista El otro paso Es la motivación Del mismo El paso 5 El obstáculo Que va a tener El conflicto En la trama Y el paso 6 La decisión De otras más Como hablar acerca De sus imperfecciones Porque un personaje No puede ser De todo perfecto También se nos va a hablar Acerca que debemos De ver cuál es El arco De nuestro personaje Debemos de hacerle Una breve biografía Para saber Y nosotros Ir conociendo También a nuestro personaje Y el dato más importante Es que aquí nos dice ella Que seamos la voz Del personaje Aquí como ejercicio Nos pone Que escribamos La biografía Del personaje Pero con sus propias Palabras Para que así Vayamos Vayamos Dándole forma A este personaje Y podamos sentirlo real Ya en el capítulo 4 Que dice una historia Por tramar Nos pide Que creemos La primera hipnosis De nuestra historia Que veamos Las tramas Y subtramas Porque es muy importante También aquí En nuestra novela Tener las sub-tramas Y cómo desarrollarlas Correctamente Y nos va a dar El ejercicio De cómo Realizar Y nos vamos Con el capítulo 5 Que es el universo De tu historia La cual nos va a dar Consejos De cómo crear Una atmósfera Y una ambientación Correcta Para la historia Luego seguimos Con el capítulo 6 Que es la documentación Que es un paso Muy importante En el que ella Nos recomienda Que la documentación La llevemos a cabo De manera correcta Cuando consideremos Necesario Investigar Acerca de Cosas De nuestra historia Que si es una historia De hechos históricos Pues tenemos que Investigar sobre esto Si está escrita En el pasado También tenemos que Empezar a indagar Y la manera correcta De cómo realizar Lo último Que es el capítulo 8 Nos habla acerca Del estilo El cual es El punto de vista El tono Y encontrar la propia voz En cómo queremos Contar la novela Y el ejercicio De cómo realizarlo Entonces se dan cuenta Aparte de que nos da Consejos Y herramientas También nos da Ejercicios Para que vayamos Practicando En cómo vamos a ir Realizando La segunda parte Nos va a hablar Ella acerca De el primer borrador Y por qué es importante Comenzar con un borrador Y cuántos borradores Podemos tener A lo largo De lo que escribamos Nuestra novela Y ahorita Ya en el capítulo 10 Que dice Productividad Para escritores Nos habla de Cómo luchar Contra la Procrastinación Y nos da también Un calendario De trabajo Para que podamos No distraernos Tanto Porque ella nos dice Que entiende Que para muchos A veces Es un poco tedioso Y complicado Escribir una novela Y ser constante A la hora Ya en la última parte Que es el apéndice Aquí nos va a dar Otros consejos Sobre literatura Y cómo voy a escribir Vamos a ver Dice En los anexos Vamos a encontrar Cómo escribir Peleas y cenas de lucha Que es un capítulo Muy interesante Cinco claves Para escribir Una novela coral Se nos va a explicar Qué es esto Cómo escribir Una novela corta Cómo mostrar Las nuevas tecnologías En tu novela Cómo manejar Las elipsis En una novela Cómo manejar Perdón La descripción De personajes Cómo construir Un universo De ficción Distópica Muy interesante Este capítulo Cómo dividir Una novela En capítulos Cómo escribir Escenas que enganchen A tus lectores Estructura Tu novela Según la intensidad De las escenas Cómo escribir Sobre un lugar En el que no has estado Y cómo escribir Los primeros párrafos De una novela ¿No? Haber enviado Es prácticamente El contenido Que vamos a encontrar En cómo escribir Una novela ¿No? Y pues ahora Les voy a pasar A decir si me gustó O no me gustó Este manual Así que Pasemos ahí La verdad es que A mí el libro Me encantó Para mí Que me gusta mucho Escribir La verdad Lo considero Una herramienta Maravillosa Yo que ya Había estado comentando Que estoy escribiendo Una novela Me di cuenta De varias cosas Que estoy realizando Y estoy llevando a cabo Y que gracias A este libro Me doy cuenta En qué O sea En qué estoy haciendo bien Y qué es lo que estoy haciendo mal ¿No? Por ejemplo Me hizo darme cuenta De que al menos Para mí Yo he hecho Este mal En no ser tan constante A la hora de escribir En no ser No tener esa disciplina De escribir Aunque sea todos los días Yo soy de la idea De que escribo Cuando tengo tiempo Y trato de hacerlo Bastante ¿No? Por mucho tiempo Si tengo un día Pues ese día Voy a tratar de hacerlo Varias horas Y él nos recomienda Que lo mejor Es que creemos Esta rutina De escribir Todos los días Aunque sea poquito Porque con esto Evitamos esta pereza De no hacerlo Y si es cierto A mí lo que me pasa Es que los días restantes Que no escribo Te me da mucha flojera Y lo voy pasando No me dicen Mañana Pasado Al siguiente Y por eso El día que escribo Cuando me obligo a hacerlo Lo escribo Por bastante tiempo Y ella nos aconseja Que lo hagamos De la otra manera Para que tengamos Una disciplina A la hora de escribir La verdad que sí El libro lo recomiendo Mucho para aquellas personas Que están interesados En escribir una novela Y no tengan conocimiento De cómo hacerlo Porque para aquellas personas Que ya lo han hecho Puede El libro Les va a parecer Un poco Simple ¿No? Porque van a decir A lo mejor Esperaba algo más complejo El libro está dedicado A todas aquellas personas Que por ejemplo Han escrito cuentos Relatos Pero quieren Comenzar en una novela ¿No? Quieren saber Cómo hacer Cómo encaminarse Por ese rumbo Y el libro Funciona perfectamente Muy bien Para ese tipo de personas Y si eres una persona Como yo Aunque ya ha escrito Novelas Y no consideras Que lo sabes todo Y quieres saber más Entonces el libro También funciona Porque una vez Cuando compré el libro Sí leí un comentario En Amazon Donde decía Que el libro Era como que muy simple Y que esperaba más Entonces yo sí lo entiendo Porque para aquellas personas Que ya han escrito Van a encontrar cosas Que son muy obvias Para los que ya han escrito novelas Pero para las personas Que no lo han hecho Es una herramienta Muy muy indispensable Y en opinión personal Creo que lo mejor del libro Lo que más disfruté Fueron los apéndices Los apéndices Son los que yo creo Que les voy a sacar Más jugo a libros ¿No? Y algunos ejemplos Y ejercicio Porque el libro No es de ejercicio En los que yo ya ¿Cómo se llama? Ya tomé nota De cuáles son los que voy a seguir Para futuras historias Que vaya a escribir Más adelante ¿No? Entonces la verdad El libro En mi opinión Que a mí me gustó escribir Ha sido una maravilla Haberlo leído Y muy bien Ahora dicho todo esto En cuanto a calificación A cómo escribir una novela Yo le terminé poniendo Cinco estrellas de cinco La verdad El libro Es una excelente herramienta Para todos aquellos Que amen escribir Créanme que si lo adquieren No se van a arrepentir Y si tienen en mente Escribir una novela Porque ya han escrito Cuentos Y historias Y quieren ahora Crear una novela Créanme que el libro Les funciona bastante bien Les va a ayudar muchísimo Y los va a acompañar En todo este camino De lo que es Desde la idea Hasta el primer borrador Entonces Créanme que la verdad Les va a ser de mucha utilidad Este libro Por lo que la verdad Se los recomiendo bastante Para todos aquellos Que estén interesados En saber cómo Escribir una novela Bien así llegamos Al final de este video Armamos y desarmamos juntos Esta reseña La cual espero Y les haya gustado Y ya sin nada más Que decir Para que no se extienda Más este video Aquí le damos fin Y nos vemos Para la próxima Cuídense Y hasta la próxima Chao Chau Chau